Buenos días queridas estudiantes, hoy empezamos una clase más de las clases virtuales. Como ustedes saben, la clase que se imparte hoy día es una iniciativa del Colegio Parroquial de Nuestra Señora de Fátima. Va dirigida a las niñas del cuarto grado, secciones bromelias, lilas y camellias. El área es ciencia y tecnología. El valor es el respeto. La consigna, respetarnos entre nosotras, ayuda a conocernos mejor. Muy importante, el valor de respeto. Las medidas de prevención, como siempre les explico, no han terminado y se extendió hasta el mes de noviembre. Es muy importante que hagas de esas medidas un hábito. El lavar de las manos con agua y con jabón. También es de evitar llevar las manos hacia el rostro porque tenemos mucosas y las manos siempre están sucias porque tocamos superficies que a veces no son limpias. El uso constante de las mascarillas es salir de la casa sobre todo. Y practica tu distanciamiento social siempre. Una recomendación, tengas a la mano tu libro de área, tu libro de actividades, tu cuaderno, lápiz, lápices de colores. En esta actividad desarrollarás las páginas del libro de actividades, la página número 82 y 83. Entonces, el tema de hoy día es los planetas. Ahí es el tema, leemos todas, los planetas. Ustedes están observando una imagen del sol y al costado del sol están unos planetas. Creo que para ustedes eso es un tema conocido. Vamos a recoger nuestros saberes previos. ¿De qué tema hablamos en la clase pasada? Hablamos acerca del sistema, del sistema solar. ¿Quiénes son los cuerpos celestes? Vamos a hacer un recordado de los cuerpos celestes. ¿Quiénes eran, queridos estudiantes? A ver si nos acordamos un poco que eran algunos, algunos astros, ¿verdad? ¿Cómo se originó el sistema, el sistema solar? A ver, ¿cómo se originó? Ah, ¿verdad? Se originó, según dicen, por medio de una explosión. ¿Qué imagen observas en este momento? Al sol con algunos planetas. ¿Puedes nombrar algunos planetas? Ahí vemos a Marte, Neptuno, Venus, Júpiter. Define. A ver, ¿podemos definir algún planeta? ¿Qué planeta les es conocido a ustedes? ¿Qué planeta, de qué características han escuchado de algún planeta? ¿Bien? De repente, de un planeta que se acerca al sol, ¿no? ¿De qué creen que tratar el tema de hoy día? De los, de los planetas. Vamos a leer el propósito de la sesión. Las estudiantes conocerán los planetas que conforman el sistema planetario solar. Vamos a conocer un poco del tema. Planeta del sistema solar. Conforme al sistema solar, son astros que describen órbitas elípticas casi circulares alrededor del sol. No tienen luz propia y su brillo se debe a que puedan reflejar la luz solar. Según su distancia del sol, los planetas se clasifican en planetas interiores y planetas exteriores. Vamos a conocer quiénes son los planetas inferiores. Se llaman también planetas terrestres. Se caracterizan por ser densos y tienen una superficie sólida porque es rocosa. Y son las siguientes. Mercurio. Es el planeta más cercano al sol y el más pequeño. No tiene satélites y tarda 88 días en dar una vuelta al sol. También tenemos a Venus. Ahí está. Es el planeta más parecido a la Tierra, pero a la vez el más caliente porque su atmósfera, con gases tóxicos, no deja salir el calor. Tampoco posee satélites. Su movimiento de traslación es de unos 225 días. La Tierra es un planeta inferior. Es otro planeta y se observa de color azul por sus océanos y blanco por las nubes de su atmósfera. Tarda 365, 26 días en dar una vuelta al sol. Posee un satélite natural llamado Luna. Ahí está la imagen. Y por último tenemos a Marte. Es un planeta llamado rojo. Este color se debe a que presenta una superficie rocosa, rica en hierro. Cuenta con dos pequeñas lunas y se puede observar desde la Tierra. Ahí está en la imagen. Ahora vamos a conocer los planetas exteriores. Son cuerpos gigantes y gaseosos ubicados muy lejos del sol. Ahí tenemos a Júpiter. Es el planeta más grande del sistema solar. Aproximadamente 318 veces mayor que la Tierra. Posee un anillo formado por rocas y polvo espacial. Ahí está la imagen. Saturno es el segundo planeta de mayor tamaño. Posee anillos que se componen de partículas de hierro, polvo y fragmentos de minerales. También hay una imagen que lo acompaña. Después tenemos a Urano. Es el tercer planeta de mayor tamaño. Es el color azul verdoso debido a su atmósfera rica en gas metano. Aquí en la imagen y también las características que acompaña a este planeta. También tenemos a Neptuno. Es el planeta más lejano del sol. Después de la Tierra. Es el planeta más azul del sistema solar. Posee anillos y ocho lunas. Tarda más de 60,000 días en dar la vuelta al sol. Ahí también tiene la imagen. Bien, niñas. El tema de hoy día es una continuación del tema pasado. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas para asegurarles cuánto hemos aprendido. Características. Diferencia cada planeta del sistema solar. De repente uno está más cerca de la Tierra. Otro más lejano. De repente uno son verdosos, depende del color, en qué tarda más días, ¿no? Según lo que estamos viendo. Diferencia se encuentra entre las características de los planetas interiores y los planetas exteriores. ¿Qué creen ustedes, niñas? ¿Qué creen ustedes? De repente son mamón, son terrestres y son densos y una superficie solida porque es rocosa. En cambio, los planetas exteriores se ubican lejos del sol, ¿verdad? ¿Cuál de los planetas tarda menos en dar una vuelta al sol? ¿Por qué? A ver, ¿quién creen ustedes? ¿Será Neptuno? ¿De repente será Urano? Eso vamos a comprobarlo conforme vamos leyendo el tema. ¿Llegaste a comprender las características de los planetas? Creo que sí, ¿no? Dijimos cada uno de ellos y sus características. ¿Cómo podrías mejorar tu comprensión? Cuando leemos, hacemos la comparación, un contraste de lo que son cada uno de ellos y sus características particulares. ¿Te pareció interesante el tema? Claro, porque nos muestra o nos hace conocer las características especiales de cada uno de los planetas. Si están lejos, si están cerca, cuánto tardan en llegar, hasta por los colores, ¿no? Bueno, para apoyarte utiliza tu libro de área en las páginas 100 y 101. Tu libro de actividad en las páginas 82 y 83. Niñas, antes de terminar el tema, ustedes van a hacer una maqueta del sistema solar y van a hacer un video donde explica cada uno de los planetas, o por lo menos de los planetas que está compuesto o que está dentro del sistema solar. El video no debe extenderse mucho tiempo, debe ser de un minuto o menos. ¿Está bien? Envíen sus evidencias. Si tienen algún inconveniente, tienen que comunicar. Gracias, queridos estudiantes. Hasta otra.